¿Qué es el equipo de la gestión porcentual? También nos solicitó una serie de jugadores que como ustedes vieron, tanto en cantidad como en calidad son bastante y nosotros como directiva nos metimos el compromiso de cumplirle ahora sí en esta ocasión al profesor Rubén los refuerzos que nos estaba solicitando para llegar a los objetivos que tanto él como nosotros como directiva nos planteamos. El primero que quiero presentar en la portería es Rodolfo Cota, uno de los porteros que van a disfrutar la titularidad. El segundo refuerzo que presento este día es Alfredo Frausto. El tercer portero que presento el día de hoy es Héctor Estrada, portero proverite de Tigres. Ahora vamos a presentar a Marlon Jonathan de Jesús Pavón, el único extranjero que vamos a presentar el día de hoy. Ahora les quiero presentar a Ricardo Esqueda. Ahora Luis Loroña. Otro de nuestros refuerzos que presentamos el día de hoy es Gerardo Espinosa. Ahora les presentamos como nuevo integrante de Puebla de la Franza, Alberto Acosta. Ahora les presento a Francisco Acuña. Y por último, pero no por menos, no por sí menos, más importante, sobre todo en la delante del turno de la copia de Cenerga, a Flavio Santos. Gracias.